¿Qué tal chavales? Hoy vamos a ver un bug bastante extraño que le ocurre a Ginso combinándolo con el Kraken. Curiosamente, estos dos objetos son de los más populares que hay actualmente. Como ya sabéis, el Kraken lo que hace es darte daño mágico cada tercer ataque. Hasta aquí parece que va todo bien. Lo raro comienza cuando lo combinas con el Ginso. Al principio, como podéis ver, parece que va todo normal. El problema empieza cuando se activa la pasiva de Ginso, ya que fijaros que a veces activamos el Kraken cada dos ataques y otras cada cinco. Es como que el código de Riot se volviera loco en esta situación. También, si os fijáis, hace el sonido del ataque potenciado, pero como veis, no funciona. Tened en cuenta que cuando activamos el Ginso, como ya sabéis, cada tercer ataque golpeamos dos veces con un ataque. Por eso el Kraken se activa mucho antes. Lo raro comienza cuando golpeamos cuatro veces seguidas y no activamos la pasiva del Kraken. Así que bueno, si eres de los que juega con estos dos objetos y a veces notas que haces más daño y otras menos, que sepas que es por eso. La activa del Ginso vuelve loca a la activa del Kraken. Y esto es lo que hay, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.